Te he dejado un montón de mensajes. Papá está muy mal. Esta casa se vende. Me he quedado sola y lo tengo que aceptar. Es la época más bonita de mí para el campo. Me acuerdo de la primera vez que fui a ver a Pina Baus. Después el abuelo me dijo que habías estudiado con ella. El abuelo me dijo que no te había visto bailar. ¿Dónde estabas? Te tenía que pasar una cosa muy gorda. Porque se estaba muriendo, Mónica. ¡No hay... ...a blade in her... ...may my runs create... ...no trouble, no trouble in thy breast... ...nofund... ... será que me...